Raúl se va a pegar toda la semana aquí como si no viniera es lo mismo no vamos a notar en absoluto nada que esté o que no esté otro igual no colocan ni sus carteles coloca los carteles de otro porque no quiere ni que se les vea al señor iglesia no quiere ni que se había encontrado un cartel de iglesia porque yo he recorrido andalucía tres veces y no he encontrado un cartel de iglesia por algo será verdad por algo será que no quiere ni que se le vean los carteles